Hola gente de YouTube, hoy les hablaré acerca de la Luna. Paisaje, movimientos de la Luna, temperatura y fase de la Luna. La Luna, cubierta por montañas y cráteres de rocas, la Luna es un verdadero desierto de piedra y polvo, no obstante es el único satélite natural de nuestro planeta. Paisaje, el paisaje lunar es como el de un polvoriento desierto de aspecto volcánico, muestra algunas zonas oscuras y planas, llamadas mares, pero que no poseen agua. Son simples depresiones que se alternan con montañas de elevada altura separadas por terrenos planos o baile. Entre estas elevaciones se hallan los cráteres, que pueden tener diferentes tamaños. Los cráteres lunares son formaciones rocosas circulares, que presentan un orificio central. Algunos de ellos pueden tener origen volcánico. Según sus características pueden dividirse en Cráteres de impacto, producidos por la caída de algún cuerpo extraño sobre la superficie lunar. Y cráteres volcánicos, que son los que surgieron a partir de la actividad volcánica. Movimientos de la Luna La Luna realiza tres tipos de movimiento. El de rotación sobre su propio eje en 28 días. El de revolución que efectúa al girar alrededor de la Tierra en 29 días, 44 minutos y 3 segundos. Y el de traslación alrededor del Sol en 365 días. Temperatura Debido a que la masa lunar no alcanza grandes dimensiones, le falta fuerza de gravedad. Este fenómeno hizo que nuestro satélite no pudiera retenir la capa gaseosa que lo rodeaba. Por eso la Luna no tiene atmósfera, lo cual determina las variaciones extremas de temperatura. Estos alcanzan los 130 grados centígrados durante el día. Y descienden hasta los menos 150 grados centígrados por la noche. La falta de atmósfera también ocasiona la ausencia de mares y océanos reales. Asimismo, existe un silencio interrumpido ya que no hay vientos ni ningún tipo de ruidos. Fase de la Luna La Luna es un astro que no tiene luz propia. Sin embargo, brilla porque refleja la luz del Sol. Debido a sus desplazamientos sincronizados, rotación, traslación y revolución, la mitad iluminada por el astro rey es siempre la misma. Solo que desde la Tierra vemos a veces una porción más ágil y en otra se torna casi invisible. Una imagen donde se pueden observar las fases de la Luna. Fases de la Luna Se producen entonces los cambios o fases lunares que son cuatro. Luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena. Esos cambios están determinados por la posición de los tres cuerpos celestes que son la Tierra, la Luna y ésta. Luna nueva La Luna nueva se produce cuando la Luna se encuentra en conjunción con el Sol. En este momento, su cara visible permanece oculta y por eso no puede ser vista desde la Tierra. Cuarto menguante Siguiendo su recorrido, la Luna se vuelve a acercar al Sol, pero desde el lado opuesto. Por lo tanto, su mitad iluminada será la contraria a la del cuarto creciente. Siete días después, el ciclo vuelve a comenzar. Cuarto creciente, días más tarde, la Luna comienza a correrse del trayecto que la alineaba con el Sol. En ese momento, los rayos solares comienzan a iluminar parte del disco lunar y es posible observar cómo va creciendo la superficie brillante. Después de seis días, una mitad del círculo aparece iluminada, mientras que la otra permanece en la oscuridad. Ahora, podemos observar la Luna con forma de media luna. Luna llena La Luna sigue creciendo a medida que se va alejando del Sol. Cuando llega al lado opuesto, los rayos solares se reflejan en toda la superficie lunar, iluminando el círculo completo. Si, los invito a que me dejen sus comentarios, se suscriban a mi canal y le den like. Gracias.